Características físicas del sardo negro Animales de tamaño mediano, su cuerpo es bien proporcionado, con líneas nítidas y una constitución robusta, su temperamento es muy dócil. Animales de cabeza ancha, lisa y prominente, con el testus que está bien apoyado hacia atrás, con ojos de color negros u obscuros, de forma elíptica, lateralmente bien situados y son protegidos por las arrugas de su piel. Las orejas son de largo medio, pendientes, inician en forma de un tubo con la porción superior que desenrolla sobre sí misma, y se abre gradualmente hacia afuera, se encorvan hacia adentro y se estrechan de nuevo en la punta, con extremidad quebrada y tornada hacia la cara. El hocico es de color negro, con fosas nasales aplastadas dilatadas. Los cuernos son de tamaño mediano, de color oscuro y muy simétricos, de sección elíptica, achatada y en la base son gruesos, saliendo hacia abajo y hacia atrás. De pescuezo mediano, muy musculoso, uniéndose en el tronco, sin depresión en los machos. Sus patas son moderadamente cortas, bien aplomadas, de toras alto y profundo. Por favor suscríbete al canal y dale al botón de me gusta. Hasta la próxima. ¡Gracias!